La transpartencia y la decisión de cuentas tiene el objetivo de hacer en esta sociedad una sociedad democrática y participativa que exija que escuchen y realicen las decisiones del gobierno. De hecho, el rey que engranar la corrupción en la sociedad podría llevar mayor tiempo, pues en muchas de las ocasiones esta es una costumbre.